... Somos una generación privilegiada con respecto a otros tiempos... ...y también vivimos en un país que si lo comparamos con otros países... ...pues no tienen la suerte de disfrutar de un sistema público... ...como el que tenemos aquí. Y todo este sistema público del que disfrutamos no viene de forma gratuita. Han sido muchas las personas y muchos los trabajadores... ...los que han luchado por conseguir un sistema como el que tenemos... ...que lo que permite es la igualdad entre las personas... ...sobre todo que puedan acceder a lo más básico, a la educación, a la sanidad... ...a las prestaciones, a la cultura, etcétera... ...independientemente de las circunstancias sociales, familiares o económicas que tengan. Esta ha sido una conquista que ha costado mucho conseguir muchos años... ...y mucho esfuerzo, sobre todo por parte de los trabajadores y de las trabajadoras... ...que ahora estamos viendo cómo se está tambaleando... ...se está tambaleando con la excusa, poniendo la excusa de una crisis económica... ...que ya sabemos que la estamos sufriendo... ...pero que creo que es ahora, precisamente ahora con esta crisis económica... ...cuando más se tendría que poner en valor todo lo público... ...y no degradarlo, como se está haciendo... ...creo que no lo tenemos que permitir, que los jóvenes no tenemos que permitirlo... ...y que tenemos que hacer actividades como este festival... ...y muchísimas más, porque nos toca ahora nosotros... ...somos nosotros ahora los que tenemos que luchar... ...por lo menos por conservar lo público... ...y por conservar la sociedad en la que hemos vivido... ...y en la que queremos seguir viviendo... ...por eso yo también apuesto por lo público. Pertenezco al colectivo de jóvenes españoles... ...que está sufriendo el desmantelamiento del estado de bienestar... ...por el que tanto se ha luchado... ...y creo que los jóvenes somos los que debemos luchar e implicarnos... ...ya que estamos sufriendo los recortes tanto académicos, laborales... ...y evidentemente económicos... ...por ello yo también apuesto por lo público. Llamamos por lo público, queremos lo público... Llamamos a lo público. Hay que intentar disminuir el déficit existente de las administraciones... ...pero la plataforma considera que hay dos aspectos que son intocables... ...en el estado de bienestar como es la educación y como es la salida... ...todas aquellas medidas que recorten estos dos pilares... ...pues creemos que no podemos estar nunca en la cura... ...y tenemos que intentar luchar porque no haya un retroceso... ...estos aspectos básicos y fundamentales. Y el segundo aspecto es que no entendemos que haya medidas solamente para el mundo rural... ...las medidas que haya que tomar deben afectar a todos los españoles por igual... ...porque si no los del mundo rural pues se sienten indiscriminados. También aportamos por lo público. Soy Alma González, aprendizaje del programa exterior y yo también apuesto por lo público. Pertenezco a un colectivo, al colectivo juvenil... ...que es uno de los más desfavorecidos en esta crisis económica... ...y estamos aquí para defender nuestros derechos y nuestros intereses... ...esos que tanto sudor y tanto tiempo le han costado conseguir a nuestros padres y abuelos... ...sobre todo esos derechos que también hemos conseguido durante la última década. Por ello no vamos a tolerar que las últimas políticas que se están llevando a cabo... ...intenten socavar esos derechos. Por ello y por todos esos motivos yo también apuesto por lo público. Yo también apuesto por lo público. Hay cuestiones fundamentales que tenemos que luchar y trabajar por ellas. Son tres cosas primordiales, por lo menos desde mi punto de vista. Una la educación, otra la sanidad y una tercera pata que es sumamente importante... ...que es la ley de dependencia. Yo creo que todos tenemos que trabajar en estos momentos difíciles... ...para que esto se toque lo menos posible. Aunque ya estamos sufriendo en nuestras carnes el recorte de la derecha... ...y el recorte del Partido Popular. Y más los ciudadanos de Rivera que lo habéis visto en vuestra propia carne... ...a través de la supresión del punto de atención continuada. Todos tenemos que defender a los públicos. Yo creo que ellos también tenían que defenderlos. Porque los públicos no valen cuando ellos no quieren... ...pero ellos sí que van a nuestros hospitales públicos... ...van a nuestros puntos de atención continuada... ...y van a nuestros colegios y universidades. De modo que defender lo público es defender lo nuestro. ...y una ola viene y dice... ¡Oyelo! Somos... ...una marea de gente... ...todos diferentes... ...remando al mismo compás... Un atraco a la gente más humilde... ...un atraco en todos los terrenos... ...en el terreno del trabajo... ...en el terreno del derecho a la vivienda... ...en el terreno de los servicios sociales... ...de los servicios públicos... ...una educación cada vez más clasista... ...una sanidad que se quiere que sea cada vez más clasista... ...en definitiva lo que hay es un atropello... ...a la gente trabajadora y a la gente más humilde. Y eso... ...eso es defender lo público y es defender lo común también. No lo público es lo entendido como lo estatal... ...sino lo público y lo común... ...y eso se defiende organizándose la gente... ...se defiende con autogestión... ...se defiende con organización de los barrios... ...con organización de los trabajadores... ...y bueno, y es un poco... ...lo que estamos intentando nosotros contribuir a que se haga... ...es decir, a que haya una respuesta por parte de... ...por parte de toda la gente de abajo... ...es decir, ni un desahucio más... ...por la renta básica... ...por la educación y la sanidad pública... ...en contra de que se dé un solo duro más a los bancos... ...de que se rescate a los bancos... ...porque lo que hay que rescatar a las personas, ¿no?... ...pues con ese programa tan sencillito... ...que es, por ejemplo, el que el 15M planteó... ...en la última convocatoria... ...pues lo que es salir a la calle y... ...y poner patas arriba... ...poner patas arriba lo que ellos... ...mejor dicho, poner en orden lo que ellos están poniendo patas arriba... ...es decir, darle... ...un orden social, de verdad... ...es decir, que en definitiva es otra cosa que organizar... ...las cosas... ...teniendo en cuenta a la gente... ...a la gente común, a la gente trabajadora, ¿no?... ...nosotras también apostamos por lo público... ...ahora más que nunca, en los tiempos que nos está tratando de vivir... ...la solidaridad de las personas y de las instituciones... ...es parte fundamental para que personas... ...en riesgo de excursión social... ...no sufran las consecuencias de esta crisis... ...por lo que desde Curroja apostamos por lo público... ...yo también aposto por lo público... ...yo también aposto por lo público... ...y aposto por lo público por muchas razones... ...porque una de las socias de organizar... ...se tiene que basar en lo público... ...una de las cosas de que hay un homicidio... ...que está ocurriendo en estos momentos... ...que tengamos una tasa de paro juvenil... ...de 26% de nuestros jóvenes... ...tengan de marcar fuera... ...que nuestros jóvenes no puedan... ...tener una educación pública... ...que la sanidad, como es que en estos momentos... ...nosos pensionistas... ...cuentro a buscar la cantidad de medicamentos... ...que nos están deportando por todos lados... ...y que no se atache realmente... ...el principal problema... ...que es el gran capitalismo... ...se están devaliendo capitales... ...no se ataca a los paraísos fiscales... ...yo aposto por lo público... ...desde las administraciones públicas... ...también apostamos por lo público... ...bueno, desde las administraciones públicas... ...yo creo que es un factor importante... ...tener en cuenta... ...el creer en lo público... ...porque lo público representa... ...y acoge a todos los colectivos... ...todas las necesidades... ...y todas las demandas sociales... ...como consecuencia de esto... ...he dicho esto... ...se hace necesario que los seres humanos... ...para poder desarrollar... ...actividades que nos hagan realmente... ...más libres y demócratas... ...más participativos... ...se hace necesario apostar por lo público... ...porque lo público aglutina... ...todos los colectivos... ...colectivos sobre todo... ...más desfavorecidos... ...que por sí solos... ...no tienen mecanismos o medios... ...para poder desarrollar o enfrentarse... ...a situaciones diversas o adversas... ...que en la vida se nos presentan... ...yo creo que desde lo público... ...jugamos un papel muy importante... ...al apostar por ello... ...y apostar por lo público... ...sigo insistiendo... ...es apostar por un bienestar social... ...por una igualdad... ...y una prosperidad de todos los ciudadanos... ...por lo tanto... ...into a todo aquel que me escuche... ...a que sopese valores... ...qué es lo público... ...y dónde nos lleva lo público... ...porque creer en lo público... ...es creer en todos... ...y nuestra sanidad y nuestros servicios públicos... ...yo apuesto por lo público... ...y como muchos otros jóvenes... ...pertenezco a la primera generación de españoles... ...que hemos tenido la suerte... ...de nacer en un sistema público... ...que garantiza el bienestar social de todos los ciudadanos... ...por eso en estos momentos... ...cuando desde diferentes ámbitos... ...se está poniendo en peligro... ...ese estado de bienestar... ...que nuestros padres consiguieron para nosotros... ...animo a todos los jóvenes... ...a que se manifiesten... ...y a que participen activamente... ...en la defensa de un sistema... ...que garantiza la educación pública y universal de todos... ...gratuita y de calidad... ...que garantiza también el derecho a la sanidad... ...de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad... ...y que garantiza también a nuestros mayores... ...y a nuestras personas con enfermedades y con discapacidades... ...el mantenimiento de una calidad de vida... ...en los últimos años de su vida... ...con garantía... ...y también apuesto por lo público. La educación pública y la sanidad pública... ...son cuestiones fundamentales... ...para las familias, para los sectores sociales... ...más humildes en este país... ...actualmente lo que se está haciendo... ...es una sanidad, una educación... ...y unos servicios sociales duales... ...para las clases ricas... ...unos servicios de calidad... ...y un deterioro de la enseñanza pública... ...de la sanidad pública y de los servicios sociales públicos... ...para la clase pública... ...o sea, para las clases sociales más humildes... ...que no hay interés. Estamos por lo público. Los sueños cambiaron el destino de los hombres... ...y de las naciones. Y si, oh, 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 seguiré, oh, oh... ...si dicen perdido, yo digo buscando... ...si dicen no llegaste, puntillas alcanzamos... ...bueno, estamos en el peligro de San Lázaro... ...que estamos trabajando y acompañando a las personas... ...que han sido afectadas por los desahucios... ...y que están siendo amenazadas de desahucios... ...y estamos hablando, tenemos una asamblea... ...para reorganizarnos... ...y para pedir una nueva reunión... ...con el director general de la vivienda... ...porque estas viviendas son de alquiler público... ...y porque desde la trascienda... ...apostamos por los públicos 100%. ...no hay derecho a que se haya... ...a que se esté privatizando todo... ...desde hace tantísimos años en este país... ...y al final el pueblo se quedará sin nada. La Asociación Juvenil de Palomilla quiere apostar por los públicos... ...porque apostar por los públicos... ...es apostar por la igualdad... ...y reducir la exclusión social... ...apostar por los públicos... ...es apostar por nosotros... ...apostar por los públicos... ...es apostar por el hoy, pero también por el mañana... ...yo apuesto por los públicos. Hoy vivimos una situación... ...de una dimensión tan complicada... ...tan difícil... ...en la que se requiere... ...lógicamente de inmediato... ...que haya un cambio... ...en las políticas... ...no de ajuste como están diciendo... ...sino una política agresiva... ...de recortes que se están llevando a cabo... ...tanto por el gobierno central... ...como por el gobierno regional... ...en una sociedad como la nuestra... ...la sociedad extremeña... ...en la que tenemos ya una tasa de desempleo... ...en jóvenes... ...que supera muy por encima la media nacional... ...estamos hablando de una circunstancia... ...en la que si no se toman medidas inmediatas... ...se va a desajustar claramente... ...lo que es un derecho fundamental... ...que es el derecho a la igualdad... ...de oportunidades... ...es algo recogido... ...en la propia constitución española... ...y por tanto... ...es necesario que desde todos los colectivos... ...de la región... ...defendamos a ultranza... ...el que se mantenga lo público... ...no se puede consentir... ...en estos momentos... ...que justificando una crisis económica... ...se esté desmantelando claramente... ...el estado de bienestar... ...si esto es así... ...estaríamos hablando de un retroceso... ...en torno a 50-60 años... ...en el que podían estudiar... ...los hijos de quienes tenían dinero... ...en estos momentos se mantenga... ...una sanidad pública... ...que dé respuesta a los verdaderos problemas... ...que tiene nuestra sociedad... ...y para ello... ...no se puede seguir... ...la dimensión de recortes... ...que se están llevando a cabo... ...por el gobierno... ...tanto regional... ...como por el gobierno nacional... ...debido a que estoy en paro... ...y al aumento de las tasas universitarias... ...que se ha producido recientemente... ...no tendré acceso... ...a una educación pública de calidad... ...a esto hay que sumarle... ...que la precariedad... ...se está aumentando en Extremadura... ...por lo cual tampoco tenemos acceso... ...a lo que es una vivienda... ...para los jóvenes... ...y a estas medidas... ...que se han tomado... ...en forma de recortes sociales... ...hay que añadirles... ...el recorte... ...en los puntos de atención continuada... ...en los centros de salud... ...del mundo rural... ...por lo cual... ...quiero expresar desde aquí... ...mi despensa a los públicos. Creemos que los recortes... ...están mal enfocados... ...porque están hundiendo... ...la clase de trabajadores... ...y están empobreciendo a la ciudadanía... ...creemos que los recortes... ...que tienen que tomar los políticos... ...son otras medidas... ...y que afecten más al sistema bancario... ...y al sistema capitalista... ...nosotros también apostamos por lo público. Yo apuesto por lo público... ...porque considero que son los pilares básicos... ...del estado del bienestar... ...que hemos venido labrando... ...durante los últimos 30 años aquí en España... ...y que ahora mismo... ...se encuentran en peligro... ...se encuentran en peligro... ...por los últimos recortes... ...que estamos viendo... ...que se están produciendo... ...sobre todo en nuestra localidad... ...con el tema de los recortes sanitarios... ...en el recorte de horarios... ...en nuestro servicio médico... ...que hasta ahora veníamos disfrutando... ...se nos recortan las urgencias... ...de por la tarde... ...por lo tanto creemos que... ...yo apoyo... ...a la plataforma... ...incondicionalmente a la plataforma creada... ...en defensa de la sanidad pública... ...concretamente aquí en Rivera... ...porque considero... ...que no se puede dar un paso atrás... ...en lo que son derechos básicos... ...y fundamentales de los ribeleños... ...apuesto por una locación... ...pública... ...porque es la única forma... ...de garantizar la igualdad de oportunidades... ...de todos los españoles... ...y apuesto en general... ...por lo público... ...porque considero... ...que es la única forma... ...de salvaguardar... ...como decía... ...los derechos fundamentales... ...de todos los españoles... ...independientemente... ...de la raza, la religión... ...o la situación económica social... ...de cada uno de nosotros... ...es la única manera... ...de salvaguardar... ...la libertad individual... ...de todos los españoles... ...yo también apuesto por lo público... ...y creo que apostar por lo público... ...es apostar por una sociedad más plural... ...que garantice... ...las mismas oportunidades... ...a todos los ciudadanos... ...en la que todos sus derechos... ...y su realización personal... ...se vean garantizados... ...por eso yo también... ...apuesto por lo público... ...los servicios públicos... ...son garantía de igualdad de oportunidades... ...los servicios públicos... ...nos hacen a todos iguales... ...iguales ante una enfermedad... ...porque todos tenemos cobertura sanitaria... ...los servicios públicos... ...nos dan un libre acceso a la cultura... ...ya no sólo quien tenga dinero... ...podrá pagarla... ...los servicios públicos consiguen... ...que todos recibamos una educación... ...es cierto que los trabajadores... ...del sector público... ...no han generado esta crisis... ...y por lo tanto no deben pagarla... ...pero también es cierto... ...que somos los ciudadanos... ...los que peor parte del pastel... ...nos estamos llevando con estos recortes... ...los servicios públicos... ...nos hacen más iguales... ...los servicios públicos consiguen más democracia... ...es por ello que el 15 de septiembre... ...tenemos que marchar todos a Madrid... ...porque quieren acabar con todo... ...si dicen caíste... ...yo digo me levanto... ...si dicen dormidos... ...mejor soñando... ...hoy sabemos que lo importante es soñar... ...liberar nuestro inconsciente... ...el filtro de censura del pensamiento... ...creemos que al soñar... ...perdemos un tercio de nuestra vida... ...y nos equivocamos... ...y si... ...seguiremos... ...si dicen perdido... ...yo digo buscando... ...si dicen no llegas... ...de puntillas alcanzamos... ...si si... ...seguiremos... ...si dicen caíste... ...yo digo me levanto... ...si dicen dormidos... ...mejor soñando... ...soñando... ...si dicen caíste... ...yo digo me levanto... ...si dicen dormidos... ...mejor soñando... ...hoy sabemos que lo importante es soñar... ...soñar... Gracias.